¡Hola a todos! Hoy como siempre... ...Svieta... ...y Sasha... ...estamos con ustedes! El año nuevo está viniendo. Todos esperamos el conteo regresivo. Svieta y Sasha estamos escribiendo. Unos deseos por un gran demotivo. Queridos admiradores de la cultura latina, gracias por apoyarnos a una rusa y ucraniana que habla español en China. En el año nuevo 2018 les deseamos cosas mágicas que huelen en un carrocho hasta las Islas Británicas. Que se cumplen sus sueños hermosos, que brillen todos sus días y todas sus noches. Que en el año nuevo sean dichosos y que se compren todo lo que quieran hasta los coches. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Realidad! En este año lleno de encanto, con amor, salud y prosperidad. Que les bendiga el Espíritu Santo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad